Bueno, para solicitarle al gobernador y al ministro de Seguridad que adopte de forma urgente medidas para solucionar este problema con las fuerzas policiales, con nuestras queridas fuerzas policiales, porque en realidad, por un salario mínimo y condiciones de elementos deplorables, siguen trabajando y arreglando la vida por nosotros. Recuerdo que cada vez que tenemos algún problema siempre acudimos a la policía, mientras mucha gente los denigra, pero en realidad la policía de la provincia de Buenos Aires es el organismo más grande, la policía más grande de toda la República Argentina, y en la gestión nuestra, de Juntos por el Cambio, habíamos logrado que funcione muy bien, pero bueno, dándole condiciones dignas de trabajo. En este momento, ¿qué están reclamando nuestros efectivos policiales? Nada que no sea verdad, principalmente su salario. Un salario, el policía de la provincia que menos gana es 25.000 pesos, donde un comisario, por ejemplo, un inspector está cobrando 68.000 pesos, de los cuales invierte de nuevo hacia la sociedad el comisario la mitad de su sueldo en gastos operativos, ¿no? En la gestión anterior, en la gestión de Scioli, por ejemplo, andaban todos con chalecos vencidos. En nuestra gestión, el ministro de Seguridad de Ritondo y María Eugenia Vidal, habían conseguido ya casi la totalidad de los chalecos para los efectivos. Ahora, ahora, se les venció ya una partida de chalecos, entonces comenzaron con los chalecos calientes de nuevo. En breve, se les vence otra partida más de chalecos, quiere decir que para fin de año todos nuestros efectivos van a andar con chalecos vencidos. Eso no es relato, eso es verdad. Todavía no han efectuado una compra de chalecos. El policía va con su uniforme y con su arma porque el policía es policía a las 24 horas del día. Está bien, yo lo veo bien personalmente, el concejal Sergio Santana lo ve bien, que vaya con su arma y con su uniforme. Lo único que puedo llegar a cuestionar, nobleza obliga, es que vayan con la patrulla, por ejemplo, que es propiedad del Estado. Pero después con su arma y con su uniforme, sí. Lo que pasa es que algunos lo hacen durante el servicio, lo que están, por lo menos, están cuestionando, es que no es que van fuera del horario del servicio, abandonan el servicio para ir a la protesta. No abandonan el servicio, van hacia la protesta, queda personal, queda personal, me han dicho policías de la provincia que queda personal en cada comisaría para un eventual problema que haya. Yo lo considero genuino a la protesta de la policía, son quienes nos cuidan, no tendríamos que llegar a este momento de que proteste nuestra policía. Vamos a ver, la verdad, lo que ha ocurrido, por ejemplo, ya te dije lo de los chalecos, ¿no? Te dije, no te dije, perdón, hemos derribado, por ejemplo, la policía de la provincia ha derribado, yo digo hemos porque la considero la policía de la provincia como nuestra, ¿no? En la gestión anterior se derribaron 150 bunkers del narcotráfico, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, se aprendió un 40% más de delincuentes que la gestión anterior y un 90% más que en esta gestión, ¿no? Se aprendieron, ¿cómo se llama? Ah, dosis de cocaína, dosis de paco, mucha droga se incautó antes y ahora no. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la policía de la provincia, ¿por qué esto funcionaba bien? ¿Por qué ahora funciona mal? ¿Por qué ahora están protestando? Porque se le quitaron todos los derechos que tenían.